de este lado, con muchas más informaciones sale el sol de Pájaros en el Alambre. 11 a 11, por cierto, muchachos, pidan su deseo. Pidan, pidan. El deseo que no pidió el rapero Santa Fe. Porque hace unos minutos les adelantamos. Voy a pedir algo para que recule su decisión, Héctor Vargas. ¡Ale! ¡Que recule, que recule! ¡Que recule, que recule! Sí, sí, por favor. De reversa, exacto. De reversa, mami. Por favor, por favor, por favor. Ya luego se enterarán por qué, pero es tristísimo esto. Como tristísimo lo que vivió el rapero Santa Fe, clan, que, híjole, si quieren hacer locuras, como se los dijimos hace un minuto, arriba del escenario, pues primero piensen en que el público está preparado para recibirlos, porque él la está rompiendo, está con todo, y dijo, el público es mío, me aviento a ustedes, y tremendo azoto. Algo salió mal. Se cayó un perro, y se murió. Se pasaron de mierda, perro. Es que fueron los bailarines los que no lo dejaron, y entonces... Pero por algo yo, porque ya lo estaba intentando muchísimo, ya estaba, sí voy, no voy, no voy, y ellos no. Y lo jalaban, y lo jalaban, y cuando pensó que se les iba a escapar, lo intentaron, lo agarraron, y se cayó, y se fue peor, porque no llegó ni al público, llegó a hablar donde... Chifote con sangre. No, pero eso debe ser, eso puede ser peligroso. Claro, claro, ¿cómo no? Imagínate un golpe en seco. No, no, no. Terrible, porque además no es como en el teatro, que exista esto que le llaman una red. Lo que les habló la vida a nuestra querida Jacqueline Andrés, ¿se acuerda? Sí, está así. Claro que sí, pero él iba con todo para aventarse, ya sabes, de esas que te cacha el público, lo agarraron y no llegó, bueno, ni al público. Pero ninguno como el de nuestro querido Juan Gabriel. No, ninguno, ninguno, porque iba con el taconcito, el taconcito de Pirinola. No pudo ni meter las manos, porque iba para atrás, o sea, aquí por lo menos ya metes la mano, es un reflejo, pero Juan Gabriel se cayó para atrás. Y se inmortalizó, acuérdate, ya cualquier cosa dices, ya dice Juan Gabriel Aso. Juan Gabriel Aso, eso ya quedó, ya quedó para la posteridad, como bien dices, ya quedó en los anales, no sin albur, en los anales de la historia. Claro que sí. En los anales de la historia. El Juan Gabriel Aso famoso. Pero me extrañó esto, esto, porque fíjate, él que ya ves que utilizaba unas botitas, de más tacón, y esa vez que llevaba tacón Pirinola, que no es tan grande, se fue a dar el centón. A veces pasa, o lo hago cuando ando en flats, hace más ojos que cuando ando en tacón. ¡Cosa! ¡Qué fuerte! Pero no ameritó hospitalización, ¿verdad? No, nada más se paró y dijo, ¿para qué me agarran? Se pasaron delitos, ¿para qué me agarran? Pero te voy a decir algo, luego esas caídas, a los años viene la, este, como que en el momento no el azotón, pero a los años te viene la consecuencia, ¿eh? El latigazo. Sí, debería revisarse, pero siento que es de esas caídas, no me dolió, ¿qué? Sí, la dignidad, el orgullo, el orgullo. El ego es el que duele. El orgullo levanta. El orgullo levanta.